Y continuamos con más información, esta es la noticia más importante que tenemos hasta ahora del departamento de Santander porque los rectores y el alcalde de Bucaramanga, 14 rectores exactamente los que fueron trasladados por la Secretaría de Educación se enfrentan en este momento en los tribunales y organismos de control. Según los directivos docentes demandarán al mandatario local por injuria y calumnia. Tenemos toda la información con nuestro compañero Carlos Cárdenas que nos tiene todos los detalles de esta importante información en Bucaramanga. Carlos, buenas tardes. Gracias compañeros en el estudio, muy buenas tardes, pues el alcalde de Bucaramanga enfrenta una nueva confrontación en esta oportunidad con los 14 rectores trasladados. Las diferencias entre las partes serán resueltas en los altos tribunales y los organismos de control. Hay malos manejos en los rectores, hay preferencias en la adjudicación de los negocios como las cafeterías, no hay limpieza, pues que tengo que hacer, rotarlos para que queden al descubierto lo que estaban haciendo y poderlos hacer procesos disciplinarios. Estas declaraciones motivaron a los 14 rectores trasladados en diferentes colegios de Bucaramanga a adelantar las demandas por injuria y calumnia contra el alcalde de la capital santandreana. Van a demandarlo porque en sus declaraciones radiales ha dicho que algunos rectores han hecho violaciones de los estudiantes, lo cual nos parece terriblemente grave. Máxime, si no hay denuncias ante la Procuraduría, ante la Fiscalía, como debe hacerse en el caso de los delitos sexuales en menores. Los directivos docentes aseguran que el alcalde Rodolfo Hernández afecta el buen nombre de los rectores con estas declaraciones. Bueno, la Asociación Sindical de Directivos Docentes de Santander está consternada e indignada por la manera como se ha llevado a cabo esta situación de los traslados. Y ahora el alcalde con semejantes declaraciones tan temerarias que insultan, que humillan al liderazgo de los rectores. El mandatario asegura que varios de los rectores incurrieron en presuntas irregularidades. Por este motivo, pide las investigaciones a los organismos de control. Los rectores no son los dueños de los colegios. Los dueños de los colegios es la ciudadanía, los alumnos, todos los padres de familia. No es simplemente que proteste y no pase nada, que era lo que venían acostumbrados. Pues a pesar de las diferencias con el alcalde, los 14 rectores trasladados ya fueron notificados en sus nuevos cargos o en sus nuevos colegios. Eso es todo por el momento. Sigan ustedes en esto.